Presenta Dedicar, tu acompañante ideal. Llámanos al 0800-1757. Amigos, seguimos compartiendo con ustedes esta tarde y en casa, con nosotros el analista político Daniel Chagetti. Y ya vamos a ir a distintos materiales que ustedes nos han enviado y que testimonian el mal tiempo que están sufriendo en algunos lugares del país. Pero había quedado una pregunta planteada y una respuesta esperada. Hablábamos de Uruguay, democracia y calidad de la misma. Y repasábamos las declaraciones del señor presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez, que apenas hace 24 horas difundió el semanario Búsqueda en torno a que finalmente la posición tomada por Uruguay ante la situación generada en Venezuela fue condicionada por las posibles represalias que podían llegar a tomar los países grandes a la hora de, por ejemplo, habilitar rápida o lentamente tasas comerciales. Sí. Creo que no es una expresión nada feliz del presidente porque uno desearía que este tipo de decisiones del país obedecieran a principios y no a cuestiones estratégicas. De la forma en como el presidente lo pone, parece una decisión estratégica no basada en una cuestión de principios. Habría que preguntarle a él para que nos explique globalmente cuál es su visión del asunto. Dicho así, me parece que es poco compartible y poco feliz. Sería deseable que Uruguay tuviese una política en términos de consideración de otras democracias basada en principios. Fíjate que cuando él está en Alemania y argumenta por qué razón Uruguay no le soltaba la mano a Venezuela, él argumentó más en esta línea de principios diciendo, bueno, todavía hay separación de poderes. Cuando había muchos que pensábamos que ya no la había, pero él dijo había separación de poderes. En este caso solamente el argumento es meramente económico, comercial. Está bien que él defienda los derechos de los trabajadores uruguayos, de las empresas y que lo tome en cuenta, pero me parece que como argumento no es un argumento de recibo, sobre todo cuando se sabe que búsqueda va a ser leído por todos los restantes medios de comunicación y que por tanto va a llegar a todos los ciudadanos del país. Entonces me parece que fue una decisión poco acertada o un mal argumento. Queridos de todas las tardes, los estoy mirando desde Maldonado, mirando el mar que está feo, el viento ha cesado bastante y la calma es la que precede a la tormenta, pregunta Mónica Blanco. Dice muy interesante y clara la opinión de Chaschetti. Saludos cordiales. Bueno, gracias. Desearía estar en Maldonado. A pesar de estar esperando la tormenta. Es divino, ¿no? Punta del Este, Maldonado. El ranking de The Economist tiene dos países en los extremos. Uno es Uruguay, el único de América Latina con democracia plena. La otra es Cuba, el único de América Latina con régimen autoritario, porque clasifica a los países en cuatro tipos de regímenes. Democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. Entonces, lo que tenemos que ver en el contexto regional, Daniel, es cómo es que otros países, uno piensa en Argentina, piensa en Chile, pero también en alguna medida en Brasil, que han consolidado su democracia luego de las dictaduras de los años 70, o en Brasil 60 y 70, y en Argentina ya uno lamentablemente pierde la cuenta. ¿Cómo es que Uruguay está tan solo en esa categoría que lo equipara con los países más desarrollados, con los países que tienen mejor nivel de calidad de vida, de respeto a los derechos humanos, de distribución de la riqueza, como los países de Europa Nórdica, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, por ejemplo, está por arriba de Estados Unidos. Sí. Está por arriba de Japón un poquito, pero por encima en el ranking Uruguay, ¿no? Es cierto. Pero, bueno, esto no es de ahora, ¿no? No, claro. Esto es algo que se viene... Estructural, como dice el... Sí, es que se viene desarrollando. Yo creo que Uruguay, luego del año 2000, cuando el presidente Valle nombra la Comisión para la Paz, prácticamente en todos los rankings internacionales de democracia da un salto y se coloca ya en el pelotón de adelante, ¿no? Porque ese era un tema pendiente que tenía Uruguay y por el cual se le castigaban los rankings. No castigar la violación a los derechos humanos. Exacto. No terminar de saldar esa etapa. Cuando llega el Frente Amplio, mejora más. Y yo te diría que con el hecho de que, bueno, de que hay un conjunto de nuevos derechos que durante el periodo de Mujica se aprueban en el Parlamento, no solamente estoy pensando en el derecho de las mujeres a abortar o en el derecho de los homosexuales a casarse, sino también en otros derechos con menos prensa, ¿no? Pero que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, las licencias por paternidad, que hoy se han hecho muy sólidas, o las cuotas para afrodescendientes en los llamados públicos de los organismos del Estado. Ese tipo de decisiones diferencian claramente a Uruguay de cualquier otro país de América Latina. Como que Uruguay está bastante más orientado en una política de protección de derechos, digamos, de Estado de Bienestar, que en América Latina no es sencillo de ver. Por otro lado, lo que hay también es involución de otros países, ¿no? Recién tú mencionabas Brasil. Bueno, Brasil avanzó mucho, ¿no? Sobre todo en los años 90 y en la primera década de este siglo. Pero luego en Brasil las cosas se comenzaron a complicar. Sobre todo en torno a su sistema de partidos, ¿no? Es un sistema de partidos que ha sido penetrado por la corrupción y eso en cualquier ranking internacional lo va a tirar abajo. En Argentina también, ¿no? Uruguay también es el país mejor rankeado, el continente en materia de transparencia. Claro, ahí tenés una consistencia muy fuerte entre distintos rankings. Argentina, por ejemplo. Bueno, la democracia argentina, es verdad, se hacen elecciones, pero una democracia no es solamente hacer elecciones. Fíjate que Argentina durante años estuvo fraguando, mintiendo las cifras económicas, de pobreza, de inflación. En Argentina los niveles de corrupción son altos, hay denuncia prácticamente que ningún expresidente se ha salvado de ser denunciado penalmente. Eso lo mismo ocurre en otros países como Ecuador. En Bolivia, por ejemplo, que también había dado grandes pasos con la llegada de Evo Morales, registrando a toda la población, haciendo una inclusión política importante. Bueno, Bolivia arranca desde un piso muy bajo, ¿no? Entonces, me parece que es algo que tenemos que ser conscientes y valorarlo. Y no solamente los ciudadanos, sino también los políticos. Porque los políticos a veces pierden de vista, como se dice vulgarmente, se enroscan en discusiones y pierden de vista que todo sistema político y toda democracia sobreviven en base a la legitimidad. La legitimidad, ¿qué es? Para que entienda el espectador. Es el nivel de creencia de que este es el mejor régimen. La ciudadanía cree que la democracia es el mejor régimen. Pero bueno, si en realidad la democracia no resuelve los temas o la democracia parece quedar gobernada por unos tipos que están delistos, probablemente esa legitimidad se va a licuar. Y por tanto, los políticos deben ser más responsables. Yo soy muy exigente en ese punto, ¿no? Entonces, los debates deben ser más argumentados, las discusiones deben ser más claras. Y sobre todo, los actores tienen que ser muy sinceros, ¿no? Muy sinceros con la población. Evitar ocultar información. Lo que no estamos viendo todavía es un sistema político autoexigente. Es decir, tratan de zafar de... La exigencia se genera entre los debates entre gobierno y oposición. Yo creo que la oposición que tenemos actualmente es muy exigente con el gobierno. Y eso a mí me gusta. Me gusta mucho que la oposición exija al gobierno. Como que el gobierno todos los días se levanta y sabe que la oposición le está pidiendo que... Está bien, nos falta que la oposición se exija a sí misma. Y que el gobierno se exija a sí mismo. Porque eso ya sería colocarnos todavía en un grado superior, ¿no? Sí, pero yo encuentro que hay reacciones. Hay reacciones. Ayer miraba el caso del Ministerio del Interior, ¿no? Para cerrar. Donde un periodista... No me acuerdo qué medio de comunicación denunció a una psicóloga que... Una persona que usaba un título de psicóloga. Sí, fue una denuncia de Robert Parrado. Lo último que salió fue en el... Ahí va, Robert Parrado hace la denuncia, lo levantan los medios de comunicación. El Ministerio del Interior se vio obligado rápidamente a resolver y separar a esa persona, ¿no? Pero hace dos años que sabe esta denuncia. Ok, pero ¿cuándo se efectiviza? Cuando aparecen otros actores, ¿no? Una denuncia en el Poder Judicial, los medios de comunicación poniendo el tema en el centro del debate. Entonces, la democracia también es eso. Es exigencia pública. Y por eso los medios de comunicación juegan un papel importantísimo en cualquier sistema democrático. Y por eso deben ser responsables, ¿no? Porque muchas veces, bueno, de su orientación hacia los temas, del armado de la agenda, va a depender los resultados del sistema democrático. Bueno, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Para mí, un placer venir a este programa. Estoy a las órdenes. Bueno. Me gusta mucho. O sea, quedamos para los viernes, ¿no? ¿Quedamos? No, digo, no sé. Perfecto. Hablamos con el contador. Hablamos con el contador. Más, le digo, creo que dos ya es suficiente. Yo estoy dejando los viernes en manos de los caballeros. ¿Cómo no? Bueno, muchas y numerosas son las fotos que ustedes nos han enviado de distintos lugares del país, de cómo están viviendo este momento. Previo a lo que se anuncia en las próximas horas serán complicaciones que pueda llegar a generar esta tormenta. Esperemos que ninguna sea de importancia y los esperamos el lunes. Yo hasta el jueves que viene. ¿Cómo no? El viernes ya no vengo porque están ustedes. Bueno, chau, que tengan un buen fin de semana. Presento Dedicar, tu acompañante ideal. Consultá nuestros planes súper convenientes.